¿Qué tal mis amigos gruperos? Bienvenidos de nuevo aquí a Fiesta Grupera. Mi nombre es Juliet Botello y estamos aquí desde Don Juan's Boots en la ciudad de Farx, Texas. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial cargado de promociones, pero antes que nada quiero presentarles de nueva cuenta, le damos la gran bienvenida de nuevo a nuestro nuevo conductor, Sergio de la Cruz. Bienvenido, ¿qué tal? Hola Juliet, bienvenida. Bueno, le damos las mejores bienvenidas a toda la raza del Valle de Texas, a una edición más de Fiesta Grupera. Además, vamos a tener un programa lleno de mucha música y entretenimiento y sobre todo, como dijiste hace rato, muchas promociones, mi querida Juliet. Claro que sí, Sergio. Seguramente muy contento de estar de regreso aquí con la familia de Fiesta Grupera. Para nosotros es un gran gusto tenerte aquí de nuevo. Pero bueno, ¿qué te parece si aquí comenzamos? ¿Qué tal mis amigos de Fiesta Grupera? Esta tarde yo me encuentro aquí con la banda ¡Los Recoditos! Chicos, primero que nada, muchísimas felicidades. Sabemos que acaban de ganar su primer Latin Grammy. Cuéntenme, ¿qué tal sintieron? ¿Qué tal la experiencia esta? Bien satisfechos, bien contentos, felices. Con una emoción muy especial por haber ganado una presencia tan importante como es un Latin Grammy. Ya la banda tenía 25 años de trayectoria musical y pues en estos últimos años se nos han dado muchas cosas bonitas, entre ellas pues el Latin Grammy, pero sobre todo al ganar una cosa así, al ganar un Grammy sabemos que el apoyo de nuestra gente está al 100%. El apoyo para la banda Los Recoditos está todo el tiempo duro y dale y eso es lo que hace que nosotros podamos ganar este tipo de premios. Claro que sí, apoyados siempre por el cariño de su público y bueno, ahora que estuvieron en Las Vegas, ¿sí pudieron disfrutar un poco de su estancia por allá, disfrutar el ambiente de la Ciudad del Pecado? Claro que sí, mi amor, pues imagínate en Las Vegas, la Ciudad del Pecado, como tú lo mencionas. Estuvimos jugando, estuvimos viendo a unas muchachonas, ahí fuimos a un hotel que tenía una playita, estuvimos también trabajando muchísimo, la verdad que bendito Dios, también estuvimos en muchísimas entrevistas, en muchísimas ruedas de prensa por lo del Latin Grammy y pues felices, ¿no? Obviamente pasó una que otra cosilla, pero como dicen, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, mi rey. Así es, y también sabemos que como dice aquel compañero, que estuvieron aprovechando sus días en Las Vegas, que próximamente están por estrenar un nuevo video musical, que aprovecharon por supuesto su estancia por allá en la Ciudad del Pecado para grabar algunas escenas. Claro que sí, estuvimos grabando el video de la canción que será la más reciente, en unos días más adelante, que se llama Mientras Tú Jugabas, es una canción ranchera, le podemos llamar. Una probadita. Una tranquilita. Mientras tú jugabas, yo me enamoraba, los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba. Tienen que meterse al internet a ver y escuchar la canción de Mientras Tú Jugabas, un video que hicimos en la Ciudad de Las Vegas y también una parte lo hicimos en Guanajuato, Guanajuato, acá en México. Y la neta, no se lo pueden perder, está buenísimo. Y bueno, por acá Luis Ángel, sabemos que por ahí hemos estado viendo en tus redes sociales que estás apoyando una noble causa, haciendo labor altruista, pidiendo que tu público traiga juguetes en cada presentación. Cuéntanos un poquito más de tu participación con él. Bueno, de hecho ahora unas chavas trajeron juguetes. Y es algo especial, yo tenía ya tres años haciéndolo muy aparte de lavando los recoditos, esto no tiene nada que ver con recoditos. Con recoditos, el 25 de diciembre, llevando juguetes. Compraba lo que podía y se lo iba y se lo regalaba a los niños que no les había amanecido nada. Y es algo muy bonito, sobre todo me llena mucho, me llena mucho de cosas hermosas. El saber que Dios me regala a mí muchísimo, muchísimo público. Una manera de regresar. Así es, muchas cosas bonitas. Entonces yo, es como una manera de regresarlo a los niños que no tienen. Pero este año decidí meter a toda la gente, a todos los fans, a todas las personas que siguen a Flacos Recoditos y que siguen a lavando los recoditos y nos han respondido muy bien. Ya hay muchas cajas en Mazatlán. Así es que si ustedes quieren, solamente métanse a las redes sociales, Flacos Recoditos, y ahí voy a estar poniendo la dirección donde tienen que mandarlos. O si estoy en alguna de las ciudades donde ustedes viven y vayan al baile, pues ahí nos ponemos de acuerdo y me dan los juguetes. Y va a ser algo bonito. Cuando los esté entregando voy a tomar muchas fotos y las voy a mandar para que vean dónde quedan los juguetes, en las manos de quién quedan los juguetes que ustedes nos están dando. Ok, perfecto. Y por último, una de las palabras especiales para el público que les acompañó esta noche aquí en el Aragón Music Hall. No, pues la verdad que muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche. Pues la gente cantó, bailó, disfrutó, al igual que nosotros. Y como todo el tiempo, cada vez que venimos por acá, la gente nos recibe con los brazos abiertos y estamos totalmente agradecidos con ellos. Les encargamos que sigan pidiendo mi último deseo y pues que esperen la nueva canción que mientras tú jugabas y te manden el video para que lo apoyen de igual manera. Saludazos a toda la raza. Pues ya lo escuchó mi gente, ellos fueron la banda, los recoditos y no le vaya a cambiar porque lo vamos a dejar con estas imágenes exclusivas desde el Aragón Music Hall. Seguimos con más de Fiesta Grouper. ¡Vámonos, oiga! ¡Vámonos, oiga! ¡Vámonos, oiga! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! En Vaquero Restaurante tenemos especialidades todos los días para el almuerzo y la hora de lunch. Reserva al teléfono 956-381-5452. Calidad, rapidez y buen servicio. Solo en Vaquero Restaurante, en el 620 de la calle Klosner. Frontera Vivo Bar, porque hay niveles. Presenta a los nuevos ídolos de la música norteña. El amor con el amor, todos dicen que se paga. Porque solo la misma sangre puede seguir haciendo historia en la música norteña. ¡El Eteros de Nuevo León! ¡No te sigas por mí! ¡Y con ellos, imponiendo su estilo! ¡Grupo Implacable! La noche del 7 de diciembre. Todo Macales seguirá la ruta B. Frontera Vivo Bar. Reserva al 956-664-1300. Hay cosas que se heredan, otras simplemente las roban. Frontera Vivo Bar. El Papalote Seed Food te invita a disfrutar de nuestros deliciosos platillos de mariscos y nuestro coctel de camarón. Y esta semana tenemos una gran promoción. Cuatro chicharrones de catán, dos camarones, arroz, ensalada por $7.99. En cualquiera de nuestras tres ubicaciones. El Papalote Seed Food. Visítanos. ¿Quieres iniciar tu propio negocio? G&G Houser te ofrece paletas de electrodomésticos, herramientas, blancos y juguetes. En G&G tenemos la mejor mercancía a los mejores precios. Visítanos en el 1103 US Expressway 83 en Mission. O llama al 956-321-8592. G&G Houser. Y bueno, continuamos con más de su programa Fiesta Grupera. Estamos aquí en Don Juan's Boots en la ciudad de Far, Texas. Y queremos recordarle a toda la gente bonita que nos está viendo que no olviden darle like a nuestra nueva página de Facebook. Ahí nos pueden buscar bajo el nombre de Fiesta Grupera TV. Y amigos, si usted en este momento está buscando pues un lugar para ir a refrescarse con alguna bebida preparada a su gusto, no olvide ir a visitar Titi's Drive Thru en la ciudad de Edinburgh. Ahí donde cuentan con todos los antojitos mexicanos que usted puede encontrar ahí. También por supuesto que pues fruta preparada como la sandía con chamó y todo, todo lo que usted puede encontrar ahí en Titi's Drive Thru seguramente que le va a encantar. Así que vaya a visitarlos y no olviden que Titi's Drive Thru de ahora en adelante se convierte en el punto de venta de boletos de Frontera Vivo Bar. Así que de Frontera Vivo Bar usted podrá adquirir los boletos ahí en Titi's Drive Thru. No le vaya a cambiar porque vamos a continuar con más de Fiesta Grupera. Titi's Drive Thru, donde encontrarás la mejor atención y una gran variedad de bebidas preparadas. Miquelada, Smirnoz preparada, Rusa, Diferentes Snaps, Oso Polar, Manzana preparada, además abarrotes y mucho más. Llámanos al 956-289-1699. Nosotros somos... Titi's Drive Thru. ¡Los esperamos! Visita a Don Juan Boots y sal con el estilo vaquero. Tenemos todos los modelos de botas. Contamos con una amplia selección de camisas, trajes, sombreros. Además, reparamos y hacemos sus botas a su medida. Ven y compruébalo en el 607 Expressway 83, Far Texas. O llámanos al teléfono 781-3194. Don Juan Boots. Continuamos con más amigos aquí en Fiesta Grupera. Y ahora nos encontramos en Don Juan Boots, ubicado aquí en Far Texas. Donde tenemos una promoción para todos ustedes que nos están viendo en estos momentos. En la compra de unas botas y un cinturón de piel de caimán o piel de avestruz. Completamente gratis. Una tejana con valor de 125 dólares. Cortesía de Don Juan Boots, por supuesto. Para más información, los teléfonos están apareciendo en pantalla en estos momentos. La ubicación también para que nos visite. Esta promoción es válida hasta el 24 de diciembre. Así que llame o simplemente visítenos aquí en Don Juan Boots. Continuamos con más aquí en Fiesta Grupera. No le cambie, siga con nosotros. Llegan este sábado 14 de diciembre. El desafío musical. ¡Duelo! Yo jarraje el puño de diamantes que te ha prometido. Al único lugar donde las noches son totalmente diferentes. Aragón Music Hall. Con ello llega cumpliendo una promesa con todo su público. ¡Noriel Torres! El valor y la palabra indispensable es el... ¡Noriel Torres! Lo esperado será este 14 de diciembre. ¡Aragón Music Hall! Patrocinado por Taco Palenque. Hacienda Red Crew. Y Emiliano Osmar. Continuamos con más de Fiesta Grupera. Y esta tarde queremos hacerle un agradecimiento muy especial a todos los patrocinadores. Especial al Grupo Gabel, al Grupo Internacional Constelación, al Grupo Exceso, al Grupo Los Nuevos Chacas, Vaquero Restaurante, Kids Party City. Y por supuesto que también a Backstage Salón por hacer el día de hoy este evento posible en la entrega de los pavos con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias. Así que agradecimiento especial a todos ellos y yo los dejo con estas imágenes. ¿Qué significa para ti el poder ayudar a estas personas regalándoles un pavo para esta celebración tan especial? Pues es algo muy padre para mí en especial, ¿verdad? Porque es tiempo de dar gracias a Dios, de dar gracias a la familia, ¿verdad? Por aguantarnos nuestros trabajos que tenemos, ¿verdad? Y pues compartir un poquito de lo mucho que tenemos nosotros, tal vez, ¿verdad? O de lo que tenemos con todo nuestro público y bien agradecido. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Un día para aprovechar, dar las gracias por todo lo que uno tiene y lo que ha logrado en tu grupo Constelación. Por último, si quieres dar los teléfonos de contratación. Ok, claro que sí, estamos al teléfono 956-207-0707. Para cualquier pregunta, igual información sobre eventos sociales, las fechas que estamos manejando. Grupo Constelación para todos ustedes. Gracias. Claro que sí, nos pueden buscar en el Facebook, Nuevos Chacas al Facebook. Allí podrán encontrar toda la información sobre el grupo, fechas y próximamente nuestro nuevo disco que se llama Solo Tú. Los nuevos chacas, para que estén muy al pendiente, ahí los busquen en la página de su Facebook. Gracias por tu tiempo, Silvestre. Y vamos a seguir con más de Fiesta Grupera. Y continuamos con más de su programa Fiesta Grupera. Yo me encuentro aquí con Benny y Roberto del Grupo Exceso. Chicos, bienvenidos. Cuéntame, ¿en qué tal se sienten esta tarde de poder formar parte de este evento que fue lo de la repartición de pavos? Pues, muy contentos. Gracias a Dios, estamos aquí apoyando a Fiesta Grupera. Como siempre, Grupo Exceso, apoyando y, la verdad, bien contentos. Y bueno, para ustedes, ¿qué significó el hecho de poder estar aquí entregándole los pavos a estas personas que participaron en este evento? Pues, la verdad, es un gran honor participar y tener la manera para ayudar a la gente que está con necesidad. Y, pues, como siempre, apoyando a Fiesta Grupera. Muchas gracias, chicos. Y por último, Roberto, ¿algún número de contratación que gustes dar o redes sociales del Grupo Exceso para que el público los pueda contactar? Claro que sí, nos pueden contactar al número de teléfono de mi hermano, que es el 956-784-0678. Y el mío es el 956-258-8153. También tenemos ahí el Facebook, también, donde nos pueden contactar, que es el facebook.com-grupo.exceso, con XZESO. Ya lo escuchó para que estén muy al pendiente. Ellos son el Grupo Exceso, aquí con nosotros en Fiesta Grupera. Vamos a continuar con más. Y seguimos aquí con más de Fiesta Grupera. Yo me encuentro esta vez con José del Grupo Gabel. Bienvenido. Cuéntame, José, ¿qué tal se siente del poder formar parte de este evento que fue la entrega de pavos aquí en Fiesta Grupera? Pues, se siente bien bonito ayudar a la gente que siempre nos apoya y siempre toman su tiempo para ir a nuestros eventos, acompañarnos a través de Facebook, YouTube. Entonces, para nosotros es un honor ayudar también a la gente que nos apoya a nosotros. A la gente para celebrar este día de Thanksgiving. ¿Ustedes, por ejemplo, el Grupo Gabel, para ellos, ¿qué significa este Día de Acción de Dar Gracias? ¿Qué tan importancia tiene para ustedes? Para nosotros es importante, una, pues, es la tradición y otra, pues, es para darle gracias a Diosito, primero que nada, por todas las bendiciones que nos dan, ya sean buenas o malas, pues, es para agradecer y estar en familia, agradecerle a la familia que nos apoya, igualmente a todo nuestro público que siempre nos ha apoyado. Y por último, José, ¿quisieras dar algún número de contacto para el Grupo Gabel para que el público pueda marcar para contrataciones? Claro, es el 956-566-0704. Nos pueden seguir también a través de Facebook, el Grupo Gabel, este, y también YouTube, Twitter, todo está bajo el Grupo Gabel Página Oficial. Muchas gracias, José, por tu tiempo y para que... Visita a Don Juan Boots y sal con el estilo vaquero. Tenemos todos los modelos de botas. Contamos con una amplia selección de camisas, trajes, sombreros. Además, reparamos y hacemos sus botas a su medida. Ven y compruébalo en el 607 Expressway 83, Far Texas, o llámanos al teléfono 781-3194, Don Juan Boots. Vaquero Restaurán, ven a disfrutar de la mejor comida mexicana, Tex-Mex e internacional. En Vaquero Restaurán tenemos especialidades todos los días para el almuerzo y la hora de lunch. Reserva al teléfono 956-381-5452. Calidad, rapidez y buen servicio, solo en Vaquero Restaurán, en el 620 de la calle Klosner. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Vaquero Restaurán y hoy hablaremos de los diferentes platillos que usted puede disfrutar. Aquí al lado tenemos la mariscada que viene con sus papitas, su pescado, su camarón, su ensalada, todo lo tenemos aquí. Botanas parados todos los sábados en especial, viernes, pescado y camarón frito. Tenemos café gratis todas las mañanas de 5 y media a 8 de la mañana. También puede disfrutar del menudo, de la barbacoa, de los huevos rancheros, los chilaquiles, tortillas de harina fresquecitas hechas a mano. Así mismo los esperamos todos los viernes de karaoke de 8 a 1 de la mañana, 620 Sur Klosner en Edinburgh Vaqueros Restaurante. No se les olvide, aquí los esperamos. Kids Party City, donde la diversión es a lo grande. Contamos con las mejores áreas adecuadas para tus fiestas. Pregunta por nuestros paquetes llamando al 627 5033. Y recuerda, ¿estás por celebrar algo en especial? Visita Kids Party City, Nolana Suits 131 en Macalé. El Papalote Seed Food te invita a disfrutar de nuestros deliciosos platillos de mariscos y nuestro coctel de camarón. Y esta semana tenemos una gran promoción, 4 chicharrones de catán, 2 camarones, arroz, ensalada por $7.99. En cualquiera de nuestras tres ubicaciones, el Papalote Seed Food. Visítanos. ¿Quieres iniciar tu propio negocio? G&G Houser te ofrece paletas de electrodomésticos, herramientas, blancos y juguetes. En G&G tenemos la mejor mercancía a los mejores precios. Visítanos en el 1103 US Expressway 83 en Mission. O llama al 956-321-8592. G&G Houser. ¿Qué tal amigos de Fiesta Grupera? Continuamos con más de su programa. Y bueno, hoy es sábado de fiesta, de baile. Porque de nuevo en Frontera Biobar llegan ni más ni menos que los herederos de Nuevo León. ¿Qué tal? ¿Qué te parece mi querido Sergio? Así es, una presentación más de herederos de Nuevo León en el Frontera Biobar Macallet. Porque hay niveles. Además tenemos una promoción para todos ustedes. A las primeras personas que llamen al teléfono que está apareciendo en pantalla en estos momentos. Se van a hacer acreedor a un boleto gratis para este magno evento, mi querida Yulip. Pero la sorpresa no termina ahí. Porque recuerden que si le dan like a la nueva página de Fiesta Grupera, que es Fiesta Grupera TV. Aún tienen la oportunidad de llevarse un sombrero autografiado por los herederos de Nuevo León esta noche. Así que no olviden marcar a los teléfonos que aparecen en su pantalla en estos momentos para llevarse los boletos gratis. Y pues que no se pueden perder este super evento en Frontera Biobar en la noche. Así es, porque hay niveles. Continuamos con más en Fiesta Grupera. ¡Denle like a la página! La noche del 7 de diciembre. Todo Macalés seguirá la ruta de Frontera Biobar. Reserva ALM. 9.56. 6.64. 13.00. Hay cosas que se heredan. Otras simplemente. Las Roban. Frontera Biobar. Titi's Dry Thru. Donde encontrarás la mejor atención y una gran variedad de bebidas preparadas. Michelada. Smirnos preparada. Rusa. Diferentes snack. Oso polar. Manzana preparada. Además, abarrotes y mucho más. Llámanos al 956-289-1699. Nosotros somos... Fritini's Dry Thru. ¡Los esperamos! Y seguimos con más de su programa Fiesta Grupera. Y bueno, a continuación les vamos a mostrar unas imágenes exclusivas de todo lo que se vivió en la fiesta de Doña Mari y sus famosos taquitos al vapor, lugar donde comen las estrellas. Así que yo los dejo con estas imágenes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Llega este sábado 14 de diciembre El desafío musical ¡Duelo! Al único lugar Donde las noches Son totalmente diferentes Aragón musical Con ello llega Cumpliendo una promesa con todo su público Noel Torres Noel Torres Lo esperado será este 14 de diciembre Aragón musical Patrocinado por Taco Palenque Hacienda Red Crew Y Emiliano Osmar ¿Quieres iniciar tu propio negocio? G&G Houser te ofrece paletas de electrodomésticos Herramientas, blancos y juguetes En G&G tenemos la mejor mercancía A los mejores precios Visítanos en el 1103 West Expressway 83 en Mission O llama al 956-321-85 G&G Houser Vaquero Restaurant Ven a disfrutar de la mejor comida mexicana Tex-Mex e internacional En Vaquero Restaurant Tenemos especialidades todos los días Para el almuerzo y la hora de long Reserva al teléfono 956-381-5452 Calidad, rapidez y buen servicio Solo en Vaquero Restaurant En el 620 de la calle Klossner Titi's Dry True Donde encontrarás la mejor atención Y una gran variedad de bebidas preparadas Michelada Smirnoz preparada Rusas, diferentes snack Oso polar Oso polar Manzana preparada Además, abarrotes y mucho más Llámanos al 956-289-1699 Nosotros somos Titi's Dry True ¡Los esperamos! Visita a Don Juan Boots Y sal con el estilo vaquero Tenemos todos los modelos de botas Contamos con una amplia selección de camisas Trajes, sombreros Además, reparamos y hacemos sus botas a su medida Ven y compruébalo En el 607 Expressway 83, Far Texas O llámanos al teléfono 781-3194 Don Juan Boots Frontera Vivo Bar Porque hay niveles Presenta A los nuevos ídolos de la música norteña El amor con el amor Todos dicen que se paga Porque solo la misma sangre Puede seguir haciendo historia en la música norteña ¡Herederos de Nuevo León! No te sigas por mí Y con ellos, imponiendo su estilo ¡Triumpo Implacable! Te necesito La noche del 7 de diciembre Todo Macalés Seguirá la ruta B Frontera Vivo Bar Reserva AL 956-664-1300 Hay cosas que se heredan Otras simplemente Las roban Frontera Vivo Bar Y bueno amigos Eso fue todo por el día de hoy Espero que hayan disfrutado de su programa Sergio, un gusto tenerte aquí de nuevo Integrado a la familia de Fiesta Grupera Y bueno, hay que recordarles a todos Que no olviden darle like a la nueva página Porque andamos estrenando página en el Facebook Así es, donde ustedes pueden encontrar las promociones Ganar boletos Todas las promociones de Fiesta Grupera Que hayan en cuenta en Fiesta Grupera TV Denle like Para que esté enterado de todas las promociones de Fiesta Grupera Mi querida Yulet Así es, pero antes de despedirnos Quiero enviarle un saludo muy especial A todos mis amigos de Backstage Salón Este salón de belleza en la ciudad de Edinburgh Gracias por cuidar de mi imagen Les mando un saludo y un abrazo Y bueno, yo me despido Mi nombre es Juliet Botello Y Sergio de la Cruz Esto fue Fiesta Grupera Que terminará Que te romperá Que estará tu pequeña Que te romperá Para tu familia ¡Gos de la Cruz!